¿Qué has visto que ha cambiado Pinocho en la percepción de la animación? El estilo de Pinocho es un arte que lleva vigente más de 100 años, el stop motion, es una técnica de animación que es sumamente creativa, es súper manual, y eso siento que le añade un grado más de, no sé cómo se diga, artistry, como de arte, la eleva por arriba del arte. Siento yo que por fin se están empezando a contar historias a través de la animación que no están orientadas solo para niños. Guillermo lo dice muy bien, la animación es un medio, no es un género, es un medio para contar historias.